Y nos encontramos en el año 2016 con que dejan de ejecutar dinero, dejan de realizar actividades, dejan de invertir en inversiones y la cultura de esta ciudad pierde, pierde y pierde interés, ilusión, calidad y cantidad para el disfrute, vuelvo a repetir, de todos los sevillanos y de todas las personas que vienen a Sevilla atraídos por una oferta cultural que disminuye año a año desde hace dos años que el señor Espada gobierne en Sevilla.